hola amigos estamos en el heavy bus simulator y al igual que heavy truck simulator pues también actualizado y también había subido vídeo bueno pues este también lo vamos a vamos a hackearlo este le voy a hacer un solo vídeo verdad los dos pero me salía mejor hacer este uno para cada uno porque algunos buscan lo que es el hack del heavy bus y otros el hack del heavy truck entonces pues así para que pudieran verlo bueno pues por acá estamos viendo tengo cero nivel no tengo autobuses el único que tengo es este vamos a cambiar de skin no me gusta ese negro si este negro está bonito y vamos a ver qué más tenemos pues no tenemos nada y pues nos vamos vamos con este vamos con destino qué onda no me dejas y cerremos acá no me dejo cambiar el skin es que ya tenemos un viaje agarrado vamos para curitiba bueno pues este aquí vamos a ver un poquito ya las mejoras del juego ya tenemos lo que son autobuses en la terminal este vamos a ver cómo termine de cargar esto vamos para curitiba eso acá vamos a hacer lo mismo aquí vamos a ver esto vamos a dar en altas esto es lo que utilizo para tener en altas vamos a cambiar y vamos a ver por acá efectos visuales son las configuraciones de inicio tal como lo utilizo este no se me había dañado este yo lo yo lo chingué para que poderles enseñar cómo era que cómo se puede hacer eso estos son los controles perdón es que hay algo que me tiene con algo por acá que no me gusta que esto le volvió a agarrar temblasón eso no me gusta pero bueno vamos al bien play y acá pues los que vienen a hacer esto medio y esto que puse aquí estos son los espejos estos de acá son los espejos si están en on no se miran si están aquí y aquí si se mira bueno pues ahí tienen que estar y aquí pues ya los activamos ya aparecen los dos espejos vamos a ver allá tenemos aquel y pues ahora sí que nos vamos vámonos ya en este no se puede quitar lo que es el nivel de daño por ahí está la actualización eso que que pues la verdad está bien eso de para que pudiéramos dormir llegamos skin llegamos nada vamos a la valeria no tenemos somos pobres no tenemos absolutamente nada una fotico antes de salir aunque no sin foto verdad sin foto si no le voy a poner ninguna de estas de miniatura hoy no le voy a poner de actualización hoy lo que le voy a poner va a ser este una portada de videojuego no me gusta como va este este de la vamos a ver vamos a quitar este vamos a poner en bar ahorita y nos vamos señores pues si vamos con destino a curitiba pr aquí con logística pero ese no sería logística para que transporte se ve vamos a ver las casalineras que vamos a ver hay algo nuevo nada pues a ver cuando se viene quieto cabrón quieto quieto que ojo no vayan a cometer este esquela este esquela le va a bajar mucho vamos a esperar ponete apurate 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 vamos precisos este se vino lo que fue el nuevo autobús también de que no pues no lo hemos comprado ya lo vamos a comprar solamente vamos vamos a hacer este viaje y ya luego pues compramos el nuevo autobús saben de que tengo bastante en huir a los santos no se si todavía estará con el problema los esposos que se quedan pegados no es que se quedan pegados lo que pasa es que lo desactivamos y esta desactivado y ahí es donde se queda así ahí ya esta activado nuevamente vamos a ver de que lado ese ni se mira la verdad ese no se alcanza a ver es demasiado pequeño es que ese es mejor que llevar el de pantalla aquí que llevar eso vamos a ver este santos curitiba este lo saqué para terminar porque el te activa no esta tan lejos esta mas cerca que los santos los santos la bajada pues es como que mas alarguita y este pues es mas mas corto ahorita estamos a 0 de plata no tenemos absolutamente un 5 no tenemos un peso ni para echar la gasolina tenemos que no tenemos nada no tenemos absolutamente nada como digo no tenemos ni para cargar la gasolina lo lógico sería hacerlo al principio verdad cuando agarramos la carga este modificar lo que debe ser el valúo pero no se puede modificar al principio les dije que en la carga de mapa pues se pierde y entonces pues mejor no se modifica ahí mejor lo modificamos ya cuando estemos allá ya cuando estemos allá en el lugar ustedes ya vieron el youtube simulator pues es lo mismo pero pues vean el video completo no sean asi no sean asi porque ya luego pues al mismo motivo les sigo hack bueno de algunos juegos si puedo pero de otros no depende de las políticas de la empresa de la que estemos hackeando los juegos bueno pues vamos a ver hoy si va corriendo esta tortuga me vendamos a 194 km por hora pero pues mejor asi llegamos mas rapido si lo que me interesa es llegar o no me interesa llegar con bien estas personas que llegamos y los símbolos ocultos del heavy que raro salio eso son los símbolos ocultos son los símbolos ocultos Jack Sparrow ah no 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 es Jack Sparrow es este de David Jones el que dibujaron ahí David Jones es el mero mero dice la verdad este estaba mejorando bastante este videojuego esta mejorando mucho no me gusta como se mira con eso vamos a ver que mira debemos quitar esta no esta mas como se mira asi como que mas oscuitos se mira como que un poquito mejor no te va a salir mucho cabrón un cafecito le vamos a dar porque no, para que no se enoje vamos moto, vamos, vamos, vamos haciendo puesta con la moto jeje seria divertido sacar volando este es que que se pudiera sacar volando de verdad bueno en esta curva la llevamos ah no miren el suyo yo pensé que me lo iba a llevar creo que no se pide un minuto jejeje salio con miedo pero bueno pues ya dejemos tanto a la joderera ya como les dije miren aquí estamos cerca ya 6-7 minutos y ya estamos casi llegando ya pasamos a la a la rapido y felioso esta es la 7, ah no la 8, 9, 10 y ya se me olvidó la cuenta vamos escucha no jejeje cabal bueno pues esperemos que cargue el mapa por esta carga de mapa acá que se daña lo que viene a ser este lo eso o lo del hat que vamos a hacer así que vamos a esperar vamos a esperar que cargue el mapa y pues quitamos esto y nos fuimos esto suena así como como gargola bien raro no suena tan bien que digamos pero pasable pasable es pasable es bastante pero bastante pasable vamos a ver que tenemos más adelante ya estamos llegando al pueblo creo que si creo que si ya estamos llegando al pueblo de Curitiba Curitiba PR hay un brasileño que me diga como se pronuncia eso tocamos frenito nos ponen esquela nos ponemos al SWAT vemos a donde vamos a bajar la gente nos da un pequeño lag nos detenemos ponemos el freno para que no se vaya a adelantar sacamos la información del viaje y ahora sacamos la mágica la confiable ponemos el valor que son 35 85 80 subimos arriba sacamos el punto 54 creo que perdón vamos a ver verificamos el valor 35 80 punto 54 le damos en buscar vamos a esperar que está buscando buscar ese en la lupa nos aparece esto nos aparece esto nos vamos a los tres punticos estos que están acá los que están a la parte de la lupa le damos en control buscamos lo que dice modificar valores cambiamos esto ese valor es 0 lo vamos a cambiar vamos a poner 007 y ahí vemos 35 vamos a poner 350 3000 35000 y ponemos 3 millones y algo hemos realizado le damos en ok cerramos la mágica le damos en salir verificamos que el valor se haya cambiado vamos a ver en efecto el valor se cambió quitamos el freno vamos a bajar los a los pasajeros por acá nos dejamos frenamos midimos la terminal abrimos las puertas somos nivel 28 menos 5 de daño al igual como como pueden ver al igual como el dinero se multiplica para más también lo que es el daño también descuenta más ojo con eso bueno pues le damos en ok y esperamos que se bajen y ya tenemos en la platica para ir a comprar lo que son los nuevos autobuses y tenemos para un buen rato dinero nos vamos de acá nos hacemos vamos que te pasó cabrón estabas bien te agarra la locura este es todo el espejo de este enrique era un bug no no es bug lo que pasa es que cuando cada vez que hace una carga se desactiva damos en guardar y pues ahora veamos un poquito por acá acá está todo lo nuevo de la terminal miren la verdad está bastante genial me gusta mucho me gusta mucho como se mira este terminal la verdad ha mejorado bastante ha mejorado mucho vamos a ver si se mira bastante bien todo raro mi autobús todo rarito si mira si vamos a poner esto y pues ahora nos salimos y vamos a verificar que nos haya funcionado lo que íbamos a hacer bueno pues como ven ahí tenemos lo que es el dinero tenemos lo que es el nivel ya lo vamos a ver por acá somos nivel 28 si somos nivel 28 y pues ahora ya podemos comprar este autobús podemos comprar este autobús podemos comprar este autobús este fello compramos este y compramos este y este que ya lo teníamos y compramos el nuevo este es el nuevo autobús miren la verdad está bastante genial no se lo voy a enseñar porque le voy a subir un viaje con él así que bueno pero veámoslo aunque no, no lo veamos porque ya son 11 minutos ya son 11 minutos de video aunque si veámoslo así medio solamente un poquito ya luego pues hacemos un viajecito con él vamos a esperar esto que cargue y como ven está bastante fácil lo que es el hat pero necesitan lo que es es el usuario ya se lo dije miren por acá tenemos el nuevo autobús bonito la verdad hermoso ejecutivo como nosotros y pues vamos a ver qué nombre es el cambio de cámara la que quiero ahí se está y allí lo tenemos miren belleza de autobús la verdad está está bastante genial me gusta miren ahí lo estamos viendo la verdad está bastante chulo él se va abrazando no sé a quién pero bueno pues esto sería todo amigos no olviden comentar suscribirse nos vemos en un próximo video hasta pronto amigos vamos a ver vamos a ver